Nada pudimos sacar, todo perdimos. Se inundó todo y todos los señores de ahí quedaron encerrados, todo el mundo. Le habíamos dado por tener una persona que aquí vivía y no pudimos sacarla en el momento. Así fue el invierno del año pasado para las personas de la colonia Nicaragua 2 de San Salvador. La quebrada El Garrobo inundó sus viviendas dejando personas atrapadas y daños materiales. Según el Plan de Contingencia de Protección Civil del 2022, 328 mil personas se encuentran en esta misma situación en el departamento de San Salvador. Y a nivel nacional son más de 1.3 millones de salvadoreños en riesgo por inundaciones y deslaves. Hoy que ya inició nuevamente la época de lluvia en el país, Silvia, una de las afectadas, menciona cómo intentará detener el agua para evitar pérdidas si la quebrada vuelve a desbordarse. Hoy, el año después que pasó lo que pasó, sí me preparé con seis sacos de arena. Entonces, ahorita tengo tres, ya estos días consigo otros tres, porque como no se sabe, va nuevamente. Entonces, hay que poner un plástico y poner eso ahí para prevenir la cosa de que el agua, porque sí. Sí, porque todo esto de aquí, mira, el año pasado todito, o sea, los carros iban ahí caminando también, porque todo, como fue fuerza de todo, del agua. Así es que tenemos que todos estamos allá al pendiente, porque no es primera vez que ha pasado eso. Mientras que otras personas han decidido alquilar vivienda en una zona segura, debido a las condiciones en las que se encuentran actualmente. Fíjese que ahorita hemos alquilado una casita, donde puede ver de aquel lado de ahí arriba, una tía nos ha alquilado. Ahorita, bueno, prácticamente no teníamos para dónde agarrar, pero gracias a Dios sí ya conseguimos, cada vez que crece el río estamos pendientes. Entonces, ahorita nosotros estamos en otro lado, no estamos viviendo aquí, porque ya llovió, ya llovieron dos veces y el agua subió, se entra, como no hay nada de protección. Según el mismo informe, son 3.123 lugares susceptibles en todo el territorio, más de 650 ubicados en San Salvador. En la comunidad Nicaragua, adicional a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos años, otro de los detonantes de las afectaciones es la acumulación de basura, una problemática que es evidente tanto en la quebrada como al ingresar a la comunidad. Don Gerardo menciona que constantemente se le solicita a la población depositar la basura en su lugar y estar atentos los días que pasa el tren de aseo municipal. Ah, es una problemática, aquí hemos tenido problemas, bueno, como anoche llovió, no está, pero si usted viene más tarde, va a ver toda la basura que la gente puede apentar a la tierra. Aquí esta es la lucha que tenemos de tratar de educar a la gente con el problema de la basura. Aquí tenemos servicio de recolección de basura, casa por casa, y tenemos también de llevarla a un basurero, pero la gente no colabora. En la zona se cuenta con semáforos para medir el nivel de la quebrada y evacuar de forma segura, por lo que miembros de la directiva piden seguir las indicaciones al momento de presentarse una emergencia. Según las autoridades, como parte del Plan Invierno 2023, se han equipado 150 albergues en todo el país. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. ¡Suscríbete al canal!